Hola amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar la lectura correspondiente a su signo. Si tienes solo una o ascendente en Acuario, también aplica, solamente rescata lo que haga sentido con tu presente. Comenzamos la lectura. Acuario, dicen así, la ayuda humanitaria traspasa la frontera o tú vas a traspasar la frontera con tu ayuda humanitaria. Vas a llegar más lejos de lo que tú puedas imaginar. Esto obviamente es para las personas que quizás están en un proyecto de poder ayudar a las personas sin importar de dónde son, de qué lugar están. Quizás estás trabajando a distancia con personas, ayudando en distintas formas. Así es que tu ayuda es trascendental. Va a pasar las fronteras y llegarás muy lejos con eso. Vamos a ver qué dicen las cartas para ti, Acuario. Bien, tenemos arte e información. Esto es así. Ok. Bien, vamos a ver también cómo está tu consciente e inconsciente. No sé quién es una voz femenina que me dice para Acuario, con mucha dulzura, con mucho amor, les dice, no te sientas triste, pero es como un ruego que hace, así como no te sientas triste, me dice, pero es para Acuario, obviamente. Las personas que están pasando un momento difícil, tristeza, desconcierto, muy confundido, sin saber qué decisión tomar, abran su corazón, dice, es una mujer la que está hablando, es una voz o un fluido a través de esta vibración que me envía más femenina. No te desesperes por los cambios, los cambios ya están por venir. No te desesperes mayormente. Wow. La luz ha de adentrar por tu ventana de noche. Algo va a pasar una de estas noches en Acuario, donde vas a recibir la visita, lo más probable de un ángel, y vas a ver un resplandor muy blanco o algún destello, por mínimo que sea blanco, lo vas a visualizar por la ventana. No sé por qué me hacen como hacia el lado izquierdo, dependiendo de donde tengas la ventana en tu habitación. Va a entrar esta luz blanca, viene a curar, viene a sanar, viene a darte paz, sobre todo a tu chakra corazón que lo necesitas urgentemente. Ustedes saben que ellos no entran si uno no le da el permiso. Lo más probable esto ocurra solamente en las personas de Acuario que hayan pedido en una oración o meditación la ayuda celestial, la ayuda de los ángeles, se confirma para estos días. Siento que va a ser dentro de 21 días, pero veo muy marcado desde el 28 o 27, desde el 27 de septiembre, que ya pasó, yo ya estoy grabando madrugada de lunes. Desde ahí en adelante, por 21 días, otros acuarianos, lo más probable dentro de 11 días, van a estar recibiendo la ayuda de ángeles. La primera carta tenemos el 7 de bastos. Bueno, no sé si lo dije bien, pero es el permiso que tú pedís, o sea, es lo que pediste, la ayuda que va a llegar. Las personas que no lo han pedido, aprovecha este tiempo para pedir ayuda celestial, angelical, y llegaría por, como dice el maestro, a través, o sea, esta presencia de una mujer que veo, pero me habla por atrás, desde atrás me está hablando, al oído izquierdo. Ahí fue donde mandó esta vibración y ese fue el mensaje para ti. Pídelo, pides ayuda en caso que lo necesites. El 7 de bastos dice que estás trabajando, estás ocupando tus fuerzas por un proyecto, pero en un momento me dicen, estás ocupando más la fuerza en el sentido de que lo más probable, estás ocupando solamente la cabeza para un proyecto, para algo en sí, pero no estás ejecutando con acciones. En ese sentido, Acuario, toma el basto, empodérate de tus propias, por ejemplo, empoderarte en el buen sentido de la palabra. Si ya tienes un plan, ya tienes una organización, tu objetivo muy, muy claro, lucha por eso, acciona, ejecuta, empieza a hacer cosas, averigua, estudia, lee, infórmate. Empieza a hacer cosas para accionar. No lo hagas todo desde tu mente, porque ya tu mente ha hecho un trabajo que ha sido muy extenso, pero también a veces te da una pequeña confusión. Entonces eso te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Tu mente debe estar alineada con tu corazón para poner la pasión a lo que estás haciendo, pero también accionar con tu cuerpo físico. Luego tenemos la carta del emperador. Esta carta, el emperador está mirando, en este caso, el accionar de Acuario. El emperador es un arcano mayor, que es una persona muy estructurada, es una persona muy cuadrada de repente para pensar, es más por la lógica, por la razón. Es como un poquito difícil que crea mucho en la parte espiritual, a veces un poquito más cerrado en creer en Dios, o en los milagros, o en las cosas más celestiales, es un poquito más cerrado en ese aspecto. Quizás cree, pero a su manera o en secreto. Siento que esta persona te observa, te mira, está analizando mucho tu trabajo. Esto puede que se esté generando en la empresa donde trabajas. Atento con todo lo que hagas, porque lo más probable alguien te está observando para renovar tu contrato de trabajo, aumentar tu sueldo, ofrecer otro trabajo, o invitarte a trabajar en otra empresa. Algo, siento que te van a remover, como que algo va a pasar de una manera positiva con lo que es lo laboral. Luego, perdón, tenemos la reina de copas. La reina de copas dice que hay una mujer que te va a ayudar mucho con respecto a un plan, a un proyecto, algún negocio, algo que estás preparando. Debes tener cuidado a quién le vas a confiar, lo que vas a hacer. En este caso, siento que es una mujer que puede ser del signo de Pisces, Cáncer, o Scorpio, que te va a estar ayudando a manos llenas, sin límites, sin restricciones. Esta persona te ayuda de una manera desinteresada, es una persona que o tiene lo que a ti te falta. Siento que, si por ejemplo, te falta algún empuje económico, esta persona te estaría ayudando quizás con un préstamo. Si lo que necesita es un buen consejo, Acuario, esta persona estaría llegando con ese consejo. Hay una contención, hay un... Lo que me muestran, Acuario, es que esta persona mira tu proyecto con tanta fortaleza o con tanta energía como tú lo has hecho. Esta persona es como si fueses tú, pero en una... Por ejemplo, si eres hombre, sería la versión femenina. Y si eres mujer, esta persona estaría conectando contigo como si fuese una imagen materna, como si fuese tu mamá que quiere lo mejor para ti. Hay algo muy preciado de parte de ella. Tiene un corazón noble, es una mujer que siempre da sin mirar lo que la otra persona puede entregarle o no. No lo está haciendo para ver qué me va a retribuir, qué me va a dar si yo le doy esto. Al contrario, ella da desde el corazón y lo da de una manera tan hermosa porque siento de que es lo que falta para que tu proyecto se haga realidad. Es algo que para otras personas puede ser muy mínimo, para ti es muy importante y para esta persona es alegría. Esta persona siempre da con alegría, con amor y entusiasmo. Luego tenemos la reina de bastos. Acá hay una persona que a ti te aterriza mucho, que siempre cuando aparece en tu vida, que puede ser del signo de Aries, Sagitario o Leo. Es una persona que siempre te entrega la fortaleza, pero también te muestra los pros y los contras de la decisión que quieras tomar, de lo que estás viviendo. Siempre que necesitas un consejo, esta persona, cuando lanza el consejo, cuando tú se lo pides, es el refrigerio para ti. Puede que esa persona tenga muchas falencias, muchos errores, como tú le quieras llamar. Quizás esa persona su propia vida la maneja a medias, pero es una persona que, según el criterio de muchas personas, pero lo que veo es que esta persona, cuando conecta contigo, es prácticamente la segunda mamá. Tienes dos energías de mujeres, copa y basto, pero las dos las veo como una imagen maternal, que te van a estar entregando el calor, la comprensión, el abrazo, el consejo, lo que necesita Acuario para poder conectar con su propósito vital. Estas personas te centran. Por un lado, la reina de copa, siento que conecta mucho con tu sensibilidad, conecta mucho con tus emociones. Esta persona puede llegar a hacer llorar Acuario con lo que entrega, porque lo da desde el corazón y tú lo percibes. Tú sientes cuando alguien es real. Y por el otro lado, la reina de basto, como les decía, aterriza, te da la base, te da la firmeza a través de su apoyo, su consejo, para que emprendas y construyas lo que quieres hacer. Luego tenemos el cinco de copas, el cinco de copas y el ocho de copas. Algunas personas de Acuario se ve muy clarito acá, las dos últimas cartas. Puede que... Veo dos cosas. O que Acuario está sufriendo porque alguien se fue sin previo aviso, se fue de tu vida, mayormente no dio detalles, sino que dijo que iba por trabajo, por su propósito vital o porque quería descubrir el mundo, hacer su vida, quería su espacio. Entonces hay alguien que está sufriendo porque otra persona se fue, dejó un vacío importante. Y por otro lado, siento que hay alguien muy cercano a Acuario que está viviendo un duelo, que está viviendo un dolor, una pena muy profunda, muy fuerte, por alguien que se fue. Pero no veo que... Bueno, el duelo sí puede ser un familiar, obviamente, que haya partido. pero por el ocho de copas, siento que es alguien más, que haya ocurrido más en este plano. Que alguien se haya ido a otra ciudad, que alguien por trabajo se haya tenido que ir lejos y esta persona está sufriendo porque quizás esta persona, lógicamente, vivía más cerca o trabajaba más cerca, se podían ver todos los días y quizás por trabajo ahora ya no va a ser así. Hay un duelo, hay una tristeza, hay un desconcierto, hay una pena muy profunda que si se logra alimentar día a día y no hay una ayuda profesional como psicólogo, neurólogo o psiquiatra o alguna terapia alternativa que alguien pueda sacar de esta depresión, ayudar, estar ahí presente todos los días, sería necesario que si Acuario tiene un familiar en esas condiciones, que le prestes ayuda, que le prestes atención para que no caiga en una profundidad de tristeza, una depresión muy fuerte. Por otro lado, hay otras personas de Acuario que va a salir un proyecto lejos de tu zona de confort y vas a tener que tomar tus maletitas, hacer un cambio de vida radical porque hay un proyecto que te espera en una ciudad desconocida, en un lugar donde quizás tú no tenías pensado ir, así es que lo más probable tengas que dejar la zona de confort para conquistar, ir a ese lugar que no conoces, pero voy a sacar la última carta porque quizás, vamos a ver, mira, sales de tu zona de confort caminando con el basto en la mano, pero mira, llegas a una ciudad, esta carta dice que llegas a una ciudad desconocida pero que te reciben muy bien, el pueblo te recibe bien, es como decirte, sabes que Acuario, nadie es profeta en su tierra, lo más probable es que para poder desarrollar tu trabajo en lo que te desempeñas, tu propósito vital, lo más probable sea fuera de la ciudad donde te criaste, donde naciste o donde has permanecido mucho tiempo y vas a ir a conquistar una ciudad nueva, vas a ser muy bien recibido, vas a tener el reconocimiento, el apoyo, el cariño, la contención de una masa de gente, te veo rodeada o rodeado por mucha, mucha gente, eso es algo maravilloso porque te van a entregar la fortaleza o te van a confirmar que lo que estás haciendo es lo correcto, estás por muy buen camino, éxito, veo mucho éxito y victoria sobre, victoria, perdón, sobre la decisión que vas a tomar, la carta de la plenitud para ver tu consciente e inconsciente, transformación, wow, y más allá de la ilusión, qué hermosas cartas para acuario, tenemos, voy a ponerlas ahí porque la verdad que son bellísimas, tenemos la plenitud, la transformación y más allá de la ilusión, veo que la plenitud es completa, es completa, vas a estar dichoso, orgulloso por todo lo que has conseguido en esta vida, siento que ahora vas a mirar a un pasado y por más oscuro que haya sido, vas a rescatar lo positivo, te vas a sentir un vencedor, vas a estar contento con todo aquello que viviste en esta vida, siento también que vas a cerrar un ciclo negativo importante, pero ahora, lo más importante acuario, quiero que quede marcada esta palabra, vas a visualizar una situación negativa que puede ser del presente o del pasado, pero la diferencia es que ahora vas a ser consciente de ese dolor y ya no te vas a sentir una víctima, sino que te vas a sentir la persona que fue capaz de soportar, aguantar y transmutar y tienes un don que se desarrolla muy fuertemente por estos días y es el don del perdón, vas a conectar con, efectivamente, con algo que viviste o que estás viviendo algo negativo, pero ya el no sentirte víctima es porque has despertado el consciente y ya vas a dejar eso atrás, vas a transmutar o vas a ayudar a tu guía espiritual, es tu maestro o al universo a transmutar, a ser mejor persona y no quedarte en el pasado, no quedarte como víctima porque eso no ayuda en nada, sino que te vas a sentir en esta plenitud y también vas a aportar ayuda a través de tu comportamiento, a través de tus pensamientos, a una energía vibracional muy alta que es el amor, vas a dejar entrar, siento que te va a rodear el amor por estos días y eso también va a ayudar mucho a la transformación y transmutación, me habla el maestro que conectes por estos días o por 14 días conecta con el arcángel Chamuel que te ayude a conectar con el amor propio, a fortalecer tus debilidades, a fortalecer aquello que viviste como negativo, pero llámalo como una enseñanza positiva, extrae aquello y no permitas que te inunde lo negativo para llegar a una depresión muy fuerte, más allá de la ilusión, por eso es importante, disculpen, es importante que cuando conectemos con un arcángel sepamos la razón por la cual estamos conectando con él, el arcángel Chamuel es el arcángel del amor propio, conecta también con el amor de pareja, pero primero debes transmutar y debes recibir el amor y el cariño, todo el amor, toda esa vibración que tiene el arcángel Chamuel que llegue a ti, primero a ti, acuario, lo vas a necesitar, luego tenemos más allá de la ilusión, es la voz de tu alma, es tu yo interior, lo más probable sea tu perispíritu que es quien cubre el espíritu de la persona, es tu cuerpo más, el que no tiene esto, esto es el único físico que tenemos, el cuerpo material, entonces lo más probable que la esencia de ese perispíritu recibas desde ahí una información muy importante y se va a manifestar en tu tercer ojo, vas a recibir información importante, crucial y trascendental del más allá de una de una esfera distinta, de una dimensión mucho más elevada y desarrollada, que es lo que vas a recibir a través del chakra coronilla pero se materializa o lo vas a visualizar en tu glándula pineal, vas a recibir inteligencia de otras dimensiones que va a llegar directamente a ti para poder colaborar en un proyecto de ciencias, de estudios, de conocimientos, de compartir información es una inteligencia trascendental, es una inteligencia incluso ancestral que estaría recibiendo acuario, vas a ser afortunado porque siento que has sido elegido para recibir esta información pero sí debes ser muy responsable en transmitirla tal cual te llega sin temor, sin miedo, transmitir tal cual te llega la información porque siento que o perteneces a un grupo de personas que está conectando con la divinidad o vas a llegar a ese grupo y en algún minuto vas a tener que contar esta experiencia, atento a aquello acuario, tu angelito de la abundancia, mira que hermoso, Dios es tu fuente, desde esta fuente va a llegar esa información, todo lo que necesitas te lo proporciona la infinita fuente de Dios y tu fe abre la vía para recibirlo, wow, ahí está la confirmación, no hay carencias o limitaciones en Dios, por el contrario, hay mucha abundancia para que todos la compartan, el ángel de la ternura, oh, y fue el mensaje que recibí de esta mujer, seguramente fue el ángel de la ternura, ¿se acuerdan que al principio les dije que una voz femenina me decía que no sufran, algo así, no recuerdo que no sufran como muy tierna, ¿se acuerdan que lo expresé? Bueno, ahí está el ángel de la ternura, seguramente era ella, dice así, actuar con ternura no es actuar con debilidad, es poner el corazón en todo lo que piensas, dices y haces, la ternura es libertad, la verdad que me quedo muy impresionada, Acuario, de verdad que sí, todo lo que llega lo digo y lo comparto tal cual me está llegando y trato de transmitir esa vibración a través de una cámara de un celular en este caso, así es que ahí está, guau, quedo realmente impactada, muy lindo, guau, tu mensaje de sabiduría, Dios permanece en perfecta quietud, ya que en él no hay conflicto alguno, esto es el libro de un curso de milagros, texto capítulo 11, después dice 3, en número romano, página 220, en caso que tengas el libro lo puedes buscar más en profundidad y en detalle, tu decreto en positivo, tengo un sinfín de opciones, las oportunidades me surgen por todos lados, hoy es un maravilloso día, el dinero me llega de forma esperada e inesperada, qué hermoso mensaje para Acuario, Acuario, esta semana voy a estar subiendo una información muy importante para que estés atento al canal, si estás suscrito te va a llegar una notificación, si no estás suscrito, bueno, no importa, puedes buscar igual, esta semana voy a estar entregando una información muy importante, voy a estar avisando en comunidad, recuerda que hoy 28 de septiembre terminamos la sanidad del bautismo, ocurrieron cosas impresionantes, espero hayas podido participar, fue muy bella esta sanidad, nos vemos Acuario, que estés muy bien, bendiciones.